boxeo latino, uno de los grandes. Bueno, Durán vino después y le tocó otra exhibición. Durán peleó mucho a 10 asaltos, de modo que cuando era peso ligero, no como ahora que los campeones solamente pelean defendiendo su título. En aquel tiempo, Durán peleaba mucho a 10 asaltos y pactó una pelea con un boricua que casi estaba invicto. Solamente tenía una derrota con el venezolano Antonio Gómez en Caracas, una decisión muy cerrada. Bueno, era Esteban de Jesús y se enfrentaron el Madison Square Garden el 17 de noviembre de ese mismo 72 y Esteban de Jesús sorprendió a Durán. Lo tumbó en el primer round y los otros rounds lo estuvo boxeando y además cuando le tocaba fajarse, se fajaba y ganó la decisión. Bueno, allí no estuvo en juego el título, fue a 10 asaltos como les dije, pero claro, de Jesús dejó un precedente de que era capaz de ganarle a Durán y le ganó bien y en el Madison Square Garden. Bueno, de ahí en adelante Durán tenía encima el San Benito de que era campeón, pero al otro los puertorriqueños le decían el campeón sin corona. Durán defendió el título varias veces contra Robertson en la primera ocasión, ganó por nocao, después una pelea sensacional con el australiano Héctor Thompson. En esa pelea debutó como jueza, la primera jueza mujer en una pelea de título mundial, la señora Enma de Urrunaga. El otro juez fue Armodio Sedeño. Este y la señora Enma de Urrunaga era muy popular en Panamá porque su esposo Luis Carlos Urrunaga fue campeón mosca de Panamá y ella fue jueza y es la primera jueza mujer en una pelea de título mundial. Por cierto, debo agregar que recientemente fue exaltada al salón de la fama del boxeo latino que reside en Venezuela y de cuyo jurado yo me honro en integrar. Somos tres periodistas y ahí está mi voto en los que hemos elegido. La señora Enma de Urrunaga es exaltada ahorita en esta última elección y pronto se efectuará en Panamá la ceremonia de entrega de su diploma y lo que se requiere en estos casos.